Y tres personas perdieron la vida en hechos violentos en casos separados en la provincia de Santiago durante este fin de semana. Entre las víctimas figura el agente policial Michael Sosa Concepción, cuyo cuerpo fue hallado en un parque de la ciudad con múltiples disparos. Por otro lado, a Emanuel Peña Vázquez le propinaron varias estocadas que le produjeron la muerte en un hecho ocurrido en el sector Monte Adentro, donde resultaron heridas otras dos personas en una supuesta riña. El tercer caso se reporta en el municipio de Navarrete, siendo la víctima Brian José Brito Cabrera, alias El Bolito, en medio de una presunta disputa. Se procesó la escena, el homicidio y la fiscalía trasladaron el cadáver al Inazit a los fines de autopsia y en estos momentos esperamos esos resultados. Los casos están siendo investigados por la Policía Nacional y según la versión de la institución del orden por el caso de Navarrete, que persiguen a Wilmer Tomás Paz Rataveras, de 26 años, apodado Cherry y un tal Sterling, ambos señalados como los presuntos victimarios.